Y te presenta... The Hole Mmm, qué rica brisa Hey... Oh, hola ¿Qué haces? Oh... ¿Se siente río? Sí, qué linda brisa, ¿verdad? Jajaja, qué gracioso Ah, creo que ya fue suficiente Oh, espera... A ver, a ver, a ver... ¿Qué pasó? Bueno... ¡Allá voy! ¡Qué padre! ¡Jaja! ¡Yo también aquí intentaré! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! ¿Ey? ¡Ay, ay! ¡Jejeje! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡No manches! ¡Ay! ¡Exageraste con eso! ¡Pero bueno! ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto no es nada bueno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Ah! 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 Este programa fue visitado por... ...Roy! Pero fue tratado por... ...Polición alta... ...Si... ...Bar... ...Así es... ...